Bueno gente, como si no fuese poco con el anuncio de esta mañana del nuevo Dokkan Fest, tenemos nuevo Super ESA y tenemos el mantenimiento en la versión global y japonesa al mismo tiempo. En este momento en el que estoy hablando se liquearon ya las cosas, o mejor dicho las Ataminer, ya hicieron su magia y ya tenemos la información de las cosas que van a llegar para esta celebración. Obviamente en la versión global todavía están en proceso, así que quizás tarden un poco más para ponerlos en los horarios oficiales pero las cosas apuntan a que quizás tengamos los horarios alineados de ahora en adelante ya que los horarios de la versión japonesa para el Dokkan Fest cambiaron. Ahora primero que nada, para que sepan solamente a modo de dato, en la versión japonesa desde el día de hoy barra ayer ya tienen actualización del pixel character, básicamente es Goku el planeta Yadorat, todo es el saga. Lo vamos a ver en la global a partir de ahora cuando termine el mantenimiento, es un nuevo personaje pixel básicamente para la pantalla de status. En la parte de equipamientos tenemos las skillords exclusivas confirmadas para Super Beta Tech LR y para Super Yanemba. Recuerden que este mismo miércoles, perdón, martes, vamos a ver el nuevo Memorado del Battle. En este Memorado del Battle van a poder considerar las skillords exclusivas. A la Super Beta le dieron las mejores, le dieron full defensa, le dieron defensa en bronze level 8, en plata evasión con defensa y en oro hay llenar con defensa. No podría estar más contento, Omatsu hizo las cosas bien, no le puso crítico, le puso evasión. Son literalmente las mejores skillords que le pueden poner a este personaje. Quizás yo habría puesto más adicional en plata también, pero bueno, no nos vamos a quejar. No le puso crítico, hizo las cosas bien porque Super Goeta, como sabrán, tiene críticos garantizados. Con estas skillords el personaje se va a romper incluso más y es una de las mejores unidades del juego. A la Super Yanemba no le fue tan barato, en este caso sí le dieron defensa level 8 en bronze como a todos los otros personajes, pero a él en plata y no le tocó los combinados tradicionales con críticos, level 4 y 4, level 5 y 5. No está mal, creo que puede dar opciones mejores si quieren enfocarse un poquito más en defensa, pero en definitiva el personaje se va a ver bien y como les comenté la otra vez ya están los cálculos hechos. Una corrección a aclarar es que en el caso de Goku y Vegeta fusionables tienen una adicional en su pasiva que no lo había contado porque leí dos traducciones que no lo decían. En el canal, en el video me comentaron varias personas de que habían visto de que tenían una adicional con 70% de chance. Lo corroboré luego con la traducción de Goresh porque pensé que se referían a Super Goeta y no se estaban refiriendo a Goku y Vegeta en base. Efectivamente estos personajes también pueden lanzar de triple super al igual que su contraparte de Super Vegito. Así que nada, los cálculos de ellos van a ser un poquito más altos, el daño de ellos va a ser un poquito más alto, tienen un super ataque adicional. En el caso de Super Goeta es exactamente lo mismo, se mantiene en la mayoría del tiempo igual. Ahora, ¿cuándo llegan estos personajes? Llegan mañana. En la versión japonesa es a las 5 de la mañana hora de Argentina. Recuerden que acá en Argentina estamos en GMT-3 por si lo quieren recalcular a su país. Para la gente de España va a ser a las 9 de la mañana, para la gente de México va a ser probablemente a las 2 de la mañana. Dependiendo de la zona horaria, dependiendo del lugar van a saber dónde está. Pero básicamente esto es en base a la versión japonesa, horario 5 de la mañana. Es mucho más tarde de lo que solemos tener UNESA. Ahora, el hecho es que los personajes Dokkan Fest que llegan el jueves, como les había adelantado, cuando se resetea el Oral Derkais tenemos personajes. Vegeta Dokkan Festival llega el jueves junto con Kiwi. Estos personajes, para la hora de Argentina en la versión japonesa llegan a las 2 de la mañana. Normalmente acá en Argentina tenemos 3 y media de la mañana. Es el horario regular para un Dokkan Fest mensual común y corriente, para un LR de monedas amarillas común y corriente. Y en este caso es 1 y media antes de lo usual. También hay que mencionar que en la versión japonesa muchas veces me ha tocado a las 5 de la mañana un horario regular de banner. Entonces es raro porque adelantaron mucho la hora de las summons en la versión japonesa. En la versión global todavía está en proceso Latamining, así que no tenemos confirmación. Pero existe la posibilidad que lo alineen las dos versiones y que a partir de ahora efectivamente tengamos los mismos horarios de login, que sería lo óptimo. En el caso de que así sea, probablemente también tengamos alineados los banners. Debería ser lo más lógico, no sería muy lógico que si las dos versiones son lo mismo y están alineadas. En el décimo aniversario los banners salgan a una hora en la versión japonesa y a otra en la global. Que en general cuando son celebraciones importantes alinean. Pero me parece que para Dokkan Fest y situaciones regulares de mes a mes, celebraciones fillers, deberían hacer exactamente lo mismo. Confirmación súper importante que le dije a todo el mundo, Vegeta está aquí a 20% de defensa. Ok, fin. Se terminó la discusión, no es 30%, es 20%. Lo dije, lo comenté en Discord, lo comenté en Reddit, es 20%. No es 30%, cosa que parece positiva. Dice defensa más 50% final de round. Ahora, obviamente esto es con la traducción de la página misma, que no anda muy bien que digamos, pero existe. Creo que es multiplicativo, ok. Lo voy a testear y demás porque este personaje llega el jueves, así que hay un montón de tiempo. Voy a subir un videíto testeando al personaje, pero es multiplicativo. ¿Qué más tenemos? Tenemos Petan Battle Serie 18. En este caso se van a enfocar en fusiones. Bastante interesante la verdad, bastantes lindos stickers. Esta página la verdad que no la había visto antes, pero se enfocan un poco en Mashimus Saga, se enfocan un poco en películas de Z y demás. Algunos personajes random, está Trump de la saga de Androides, está Cell de la saga de Androides, está Mecha Freezer también ahí de principios de saga de Androides. Es una mezcla medio rara la que están haciendo, pero supongo que están simplemente tirando personajes y stickers. Y tenemos una novedad, vamos a tener ahora un Fortune Telerbaba Sticker. Este sticker es de Petan Battle. Se obtienen los Petan Battle, te puedes salir jugando Petan Battle y puedes ir al Bajo para intercambiarlo. No tenemos confirmación de por qué se puede intercambiar, pero mi sospecha es que para poder intercambiar stickers que te falten. Stickers de colecciones viejas, por ejemplo, que están disponibles para que la gente pueda completar la colección. Y no se cabreen cuando le faltan dos stickers para poder terminarla y tienen que esperar seis meses hasta que la colección vuelva a estar disponible, etc. Entonces, básicamente agregaron esto, pinta que está bastante interesante. La siguiente cosa que seguramente la pondré en la miniatura del video es esto. Moneda de Summon Verde, ¿ok? Moneda de Summon Verde que es Dokkan Fest, básicamente. Es Dokkan Limitado, así como las plateadas son básicamente la versión limitada de las amarillas. Bueno, esto es Dokkan Festival Limitado, así como tenemos la Legendary Summon Limitada, la Legendary Summon Regular. Es simplemente esto. Estas son las monedas que nos van a dar por Pity System cuando hagamos Summons al Dokkan Fest de Vegeta este jueves. Si es que le tiran, aconseguimos quipear. Les van a estar dando monedas verdes. Estas monedas verdes las pueden acumular y juntar para canjear al Vegeta nuevo, literalmente en su momento de salida. O si no, simplemente convertirlas a monedas Dokkan Fest rojas y canjear algún otro personaje que esté disponible en el banner, como podría ser el Vegeta del Session Day, o simplemente guardárselas para un futuro. Si las monedas verdes no las cambian para cuando termine el periodo de la aceleración, simplemente se les van a convertir de forma automática en monedas rojas. Es simple y claro, ¿ok? Funciona igual que las monedas plateadas, no hay mucho más misterio. Es el mismo sistema, tres multis, la tercera te garantiza un feature, es un muy buen trade ahora para atentar a la gente a tirar. Pero de vuelta, no creo que nadie quiera tirarle a este personaje, al menos que sean fanáticos de Vegeta, en cuyo caso adelante, de cara al décimo aniversario. Ahora vamos a lo más interesante o divertido quizás de este Data Download, que de hecho lo anunciaron en Twitter de forma oficial. Super ESA de Freezer Full Power, no arranca la aceleración y ya tenemos cosas para el nuevo equipo de Planet Namek Saga. Recuerden que el Vegeta lidera esta categoría. Mirato Flash hizo las traducciones, una declaración importante, como siempre digo, los Super ESA solo actualizan pasivas, no Super Ataques. El Super Ataque de Freezer Full Power, para recordarles, hace año inmenso. Suele a la defensa 30% por 3 turnos. Es importante esto porque es un personaje bastante, pero bastante tanque. Ahora, el personaje por default sea aquí más 3 y ataque más 150%, no sea defensa. Cuando el lanza un Super Ataque, gana 300% ataque y 150% defensa. Tiene 50% reducción de daño y con cada turno posterior, desde el turno 5 en adelante, pierde 10% reducción, no más de 30%. Esto quiere decir que el personaje, si no estoy leyendo mal el wording de esta pasiva, hace que los primeros 5 turnos tengas garantizado 50% reducción. Y el turno 5 en adelante, el personaje empieza a perder 10% y se va a quedar con 20%, porque pierde hasta 30% máximo. Ahora, si lo jugás en slot 1, gana 150% de defensa por default y 30% de reducción de daño. Esto quiere decir que este personaje en slot 1, durante los primeros 5 turnos, va a tener 80% de reducción. Es una guasada. Es literalmente Golden Freezer a GL, sin la restricción de vida. Y de ahí en adelante, si la pelea se te prolonga, va a volverse mucho más débil. Me parece increíble lo que hicieron. O sea, ya esto, me parece que es material de uno de los mejores super esas. Hoy estuve jugando con Broly para el Showcase y probablemente tenga que editar el video, porque al final del video digo que es el mejor super esa. Ya no lo sé con este Freezer, pero bueno, se ve muy bien. Ataque y defensa 150% cuando lanza un superataque, si está en slot 2 o slot 3. Gana más defensa cuando ataca, si lo pones en segunda posición. Lanza un superataque adicional garantizado, si tenés 50% de vida o más cuando ataca. Pero si tenés 50% de vida o menos cuando ataca, a los enemigos superclass les hace críticos garantizados, y a los enemigos extremeclass les lanza super efectivos garantizados. Entonces, básicamente, si tenés 50% de vida o más, va a aumentar su defensa. Si tenés 50% de vida o menos, va a hacer más daño, porque va a garantizar críticos o super efectivos. Además, si te enfrentás a un Pure Saiyan, gana 150% de ataque y Ki más 12. O sea, por si tiene algún tipo de problema irrisorio con el Ki, va a garantizarse el Ki para lanzar superataque sí o sí. Lo bueno es que el personaje de vuelta aumenta 30% de la defensa por 3 turnos, así que a multiturnos se puede lupear. Si lupeas, el personaje va a tener más defensa a comienzo de turno. De hecho, ya había empezado a hacer los cálculos, pero como cayó toda la información de golpe, no los terminé. Así que en defensa les voy a decir que tiene a comienzo de turno 299k. Solo convido a dos veces, linkeado con el Freezer primera forma. Esto es para el... Ah, bueno, es en promedio en realidad. Es para el turno 3, está lupeado. No, el turno 1 de la pelea es 176k de defensa. 176.000 de defensa, linkeado con el Freezer primera forma. Y para turno 3, 299k. Más o menos 300k de defensa, dependiendo. Capaz que tiene un poquito menos, capaz que tiene un poquito más, porque de vuelta está promediado. Depende de las chances de que garanticen adicionales. Pero de vuelta, me gusta mucho lo que hicieron con este Freezer. Y aún hay más, tenemos dos sub-esas. Primero que nada, lo que usan por ser STR. Recibe su sub-esa. Este personaje ahora tiene un superataque de 12 de ki, que aumenta 100% el ataque por un turno. Daño supremo. Y por pasiva se da aquí más 3. Ataque y defensa más 200% por default. Una vez por turno, sobrevive un ataque que lo vaya a noquear. Esto siempre lo tuvo. Es una mecánica pre- de la era revival. Antes que existiesen teníamos esto. El personaje gana 200% ataque y defensa. Ataque super efectivo con todos los tipos por el resto de la pelea. Si tiene 59% de vida o menos cuando está recibiendo un ataque. Si el buffo genuinamente es multiplicativo, como bien me dice esto porque es buen receiving, el personaje se cheta un montón. Ahora, obviamente no tiene mecánica defensiva de reducción ni guardia, pero igual 200% extra multiplicativo está muy bien. El personaje además gana 100% ataque y defensa y lanza un superataque de channel por el resto de la batalla. Y va de ataques enemigos y un superataques solo una vez. Si tenés 20% de vida o menos cuando está recibiendo un ataque. Es muy complicado que suceda, pero ahí está. Y si al final del turno tenés 20% de vida o menos, se recupera 59% de vida solo una vez en la pelea. Bastante divertido. O sea, no es un personaje que esté mega roto ni nada por el estilo, pero bastante divertido. Se puede jugar y se puede ver algunos números interesantes. Probablemente me parece que nada, es un subesa. No le vamos a decir, no, bueno, es un mainstay en el equipo de Planendamex Saga. Ahora mismo probablemente sí. Veremos dentro de dos semanas cuando tengamos más releases de este equipo. ¿Y qué pasa? Ahora, Neil también tiene obviamente su esa. Este subesa es para mí súper interesante porque Neil siempre fue un personaje que me gustó mucho como hicieron la unidad. Era uno de los mejores personajes de Planendamex Saga cuando no había con qué jugar, salvo Giniu Force. El personaje gana por default, se da 150% de ataque y defensa. Lanzo inicial garantizado que tiene 50% de chance de obverse un superataque. Los primeros tres turnos, gana 150% extra de ataque y defensa, lo cual está muy bien. Es comienzo de turno, así que sería 300% de ataque y defensa comienzo de turno. Se ha otro aliado Namekiano en el equipo. Aumenta 150% extra de ataque y defensa. Y cuanta menos vidas tengas, más reducción de daño va a tener. El personaje full vida tiene 30% de reducción de daño. Al mínimo el threshold tiene 77% de reducción de daño. Es muy, pero muy bueno que le hayan metido una mecánica defensiva. Obviamente es restrictiva porque depende del HP, pero recordemos que el personaje está que la defensa. Así que podría tener números altos de todas formas. Si tenés un aliado con el nombre Picoro en el equipo, todos los aliados ganan K-2. Ataque y defensa más 50%. Da support muy brutal. Si tenés un enemigo que sea Wicked Bloodline o Planet Namek Saga, lanza un super ataque de visual garantizado y con crítico garantizado. Ahora esta queda 50% ataque y defensa por el turno. Daño supremo al enemigo con el super ataque. Nil la verdad que quedó muy, pero muy bien. Me gusta mucho lo que hicieron con este personaje también. Siento que simplemente es un personaje de vuelta. Para agregar al equipo, veremos qué pasa. Si sacan algún Picoro de Planet Namek Saga o algo que se pueda meter. De todas maneras recuerden que Vegeta lidera a Gifted Warriors. Por lo tanto podrían meter algunos Picoros y demás que no necesariamente sean Planet Namek Saga. Pero me parece bastante interesante. El Nil se puede jugar, da un buen support. De hecho el support de Nil ni siquiera es restrictivo. O sea, es todos los aliados. No te pide una categoría ni nada por el estilo. Te pide llevar el Picoro en el equipo. No se considera obviamente Picoro de Maku. No se considera Bukolo ni ninguno de esos personajes. Tiene que ser Picoro a secas o un Picoro Johnny Enforces. Pero la verdad que está bastante bien. El Goku me parece simplemente divertido, sin más. Y en el caso del Freezer la verdad me gusta un montón lo que hicieron. Hay que testearlo. Quiero ver sus números. Obviamente Broly pega un montón más que este personaje. Y la defensa es extremadamente baja. Pero la reducción de daño es tan alta que probablemente no tengan problemas para tanquear. Y se pueda jugar como un slot 1. Y Planet Namek Saga, créanme, necesita urgentemente slot 1. Sobre todo al Freezer Primera Forma GL Dokkan Fest. Le viene muy bien traerlo como slot 1. Tanto curioso. Freezer Primera Forma debería haber vuelto con lo Q-Cinal de Ultra Instinto TKLR. En la Dokkan Fest que tuvimos al final del noveno. No volvió, vino Rosé. Calculo que nos van a poner ese personaje ahora en el banner este con Vegeta. Ya que es Planet Namek Saga tiene sentido. Mi duda es si en la versión japonesa les van a poner a Rosé de nuevo. Esa es mi verdadera pregunta. Van a invertir los roles y nosotros tenemos a Freezer Primera Forma. Y ellos tienen a Rosé ahora. Supongo que sí. Puede existir esa posibilidad. Pero de vuelta. Eso va a ser todo. No hay más cosas para comentar. Creo que está toda la información dicha y hecha. Ustedes me dejan en los comentarios qué opinan. Y nos vemos. Ya. Vale.